El alineamiento no se llegó a concretar hoy en el mercado de Chancay. Luis Mora, funcionario municipal, dio las explicaciones del caso. Justamente a las 4 de la mañana nuestro personal ha estado realizando el alineamiento. Lamentablemente no se ha podido culminar por motivo de la bomba que se ha tenido un desperfecto. Y mañana estaríamos culminando ya todo lo que es el alineamiento. A la vez también hemos aprovechado la oportunidad para conversar con algunos vecinos. Bueno, que según ellos dicen que no sabían. Hemos estado con el personal de Serenazgo manifestándole que mañana culminará la señalización. Cada uno debe de respetar su área correspondiente. Y de esta manera poder tener el ingreso tal como se había planificado anteriormente con los diferentes, con las comisiones. Y de esta manera se pueda el ingreso de un caso de emergencia como es la compañía de bomberos. Entonces, todo esto, esta planificación que has hecho, con esa finalidad de que haya espacio para que el público pueda transitar libremente. Y un caso de emergencia puedan socorrerlo. Ustedes han hecho una inspección. Hemos notado las dos primeras cuadras de Luis Alberto de las Casas ya debidamente pintadas. Pero sobre todo en la primera están guardando el orden respectivo. Más en la segunda sí hay una diferencia total. Así es. En la segunda, lamentablemente, no se ha señalizado como le manifiesto por motivo de la máquina. Y el día de mañana, pero sí hemos conversado con cada una de las personas que venden, haciéndole saber de que mañana sí se va a respetar. Vamos a tener personal de serenazgo desde las 4 de la mañana ahí apoyando. Y de esta manera hacer cumplir esta señalización. Lo único que buscamos es el orden. Que el público cuando venga pueda desplazarse ampliamente. Y en un caso de emergencia, ¿no? Conjuntar con la presencia de la compañía de bomberos. ¿Ha tenido usted algún tipo de problema al momento de conversar con las personas? ¿Ahí de repente hay personas que no quieren cumplir con eso? Así es. Hay personas reacias. No todos aceptan. Esto es lógico. Y bueno, nosotros le hemos manifestado de que aquel que no quiere incumplir se le va a notificar por primera vez. Y después se le aplicará la multa correspondiente, ¿no? Entonces, todo ya está preparado para ese trabajo. Y el día de mañana lo vamos a ejecutar.